Tú eres escena de novela, parque. Llegas casi una hora tarde a tu segunda cita con tu novia, ella, él, es muy celosa, o, ma novia, o, ella, él, es muy celosa, o, e insegura, o. Te voy a decirle que llegas tarde porque te dio tremenda diarrea. En plena disculpa. Es una enciclopedia. Te comienzan a atacar una vez más tremenda. No sé qué es, no sé qué es. A ver, señores, te toca. Te va a tocar, linda. Es que se echó una novela completa en la lectura de esa cosa. No, es que ya la escriben así con el ho, hijo, hijo. No lo escuché yo. Es que era novia o novió, depende si le tocaba actor o atriz. Total. Corre, luces, cámaray, pobrecito. Ya novela de barbaridad. Ya novela de helada, no te va a ver como los caballos. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Qué fue? La diarrea, mi amor. Perdón. Está bien, hombre, está bien. Sé que ayer fui muy rudo con ti. Está bien. Ojos que no ven. Está bien, no te preocupes. Ojo que no ven. Te digo algo, es horrible que te haya dado diarrea. No te preocupes, hay alguien más que ya me echó el ojo. De verdad. Sé que tu mamá cocinó muy rico, pero yo también me enfermé del estómago. Me siento muy mal. Me siento muy mal por esta tardanza. Pero ahora que te veo a ti casi olvido mis problemas. Sí, pues es que nada más. Creo que tenemos... Abraza, me abraza. Que superar esto. ¡Esto! Que superar esto. Ir a una farmacia y comprar algo para poder sentirnos mejor y vivir nuestro amor. Pues por lo menos unas gotas. Libres de retorquijones. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Eh? Traigo como tres. Echeme una manita aquí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!